¡Cuatro! Hay muchos Matías. Matías González en el estudio. ¿Cómo andan chicos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes. Buenas tardes Eric, buenas tardes Mati. Hoy tenemos un programa muy especial y sobre todo para mí muy personal. Es una de mis series, de mis dibujitos favoritos y creo que Mati va a coincidir plenamente conmigo. Totalmente. Creo que este va a ser mi programa favorito de todos. Los que participé por lo menos va a ser mi favorito. Como dijo Eric, vamos a estar hablando de un dibujito que no solamente es etapa de nuestra infancia, sino también de nuestro día a día en la tan pacífica vida adulta que tenemos ahora. Totalmente. Apoyo la emoción con toda violencia. Yo sinceramente de cada diez cosas que digo, ocho son referencias a esta obra maestra de la comedia, Mastermind. Obra maestra, yo diría más bien Venus de Nilo. Hola a todos de nuevo. Como siempre debo advertirles que este programa de Noche de Brujas es muy, muy horripilante. ¿Y los padres que prefieran llevar a sus niños a la cama? ¡Mmm! Válgame Dios, el programa es tan horripilante que el Congreso no nos deja pasarlo. Y en su lugar sugiere pasar la clásica de vaqueros 200 millas a Oregon. Exactamente, damas y caballeros. Hoy vamos a estar hablando de esta maravilla, de la maravilla, de la maravilla de la familia Yankee, que son Lucy Stinson. Creado por Matt Groening, debutó con una serie de cortos producidos por James L. Brooks, el gran comediante. Los cortos pasaron a ser parte del show de Tracy Ullman en el 1987 y de ahí disparó la fama por los aires. Voy a hacer una mención. Si ustedes quieren algo paródico en base a un capítulo de Los Simpsons, vea, detrás de las risas. ¡Ay, es lo mejor! Es un gran resumen de cómo Los Simpsons pasaron de lo más chiquito a lo más grande. Yo no sabía que era una prostituta. Yo tampoco lo sabía, Homero, queda tranquilo. Pero sí, es verdad, yo los amo con todo mi ser. Realmente, como dije, es la mejor serie animada de todos los tiempos. Es la mejor sátira sobre el estereotipo de familia tipo, ¿no? O haga la redundancia. O sea, me parece muy importante hacer hincapié en eso. Claro, nos muestra situaciones cotidianas. Bueno, algunos no tanto. Pero sí, con drama y comedia, las cuales nos hacen sentir totalmente identificados porque terminamos pensando, che, así yo peleo con mi hermana. Bueno, bueno. Pequeña demonia. Ese era tu conejo Pepito. ¡No, mi conejo Pepito! ¿Cómo que se llama? Tenemos tantos personajes que nos resultan familiares como si viviéramos con ellos. Bueno, podríamos decir una parodia también de nuestras familias, y son bastante numerosas. La creación de cada uno, pues, personalmente, para mí no pudo haber sido mejor. Están muy bien pensados. Y como ya había dicho, esto nació como una parodia de la familia del mismo creador. Sí, a mí me pasa exactamente lo mismo. Por eso conecto tanto con ellos. Sobre todo con Marge y Homero, mi mamá, que la amo con todo mi ser, pero me vuelve loca. Una remera que diga. Pero es esa típica madre que le saca la diversión a todos. Llegás con la mejor de las ondas a tu casa y ya te querés ir, mientras que mi papá... Vos le das pie con bota a mi papá, que nos está escuchando en este momento, y no sabés para dónde puede disparar. O sea, él realmente es capaz de hacer cualquier locura con tal de hacernos reír. Por eso me identifico tanto con ellos. Yo tendría que decir que soy como más una amalgama entre Moe y el de las historietas, porque sí soy muy militón, sarcástico, bastante cruel. Aunque yo contrario a ellos, no tengo una historia detrás como para hacer así. Yo soy así porque sí, soy una basura de personas. No, no, yo por lo menos, yo creo que en su momento fui bastante Bart Simpson. Ahora me estoy como acomodando. Yo era, era, por si me está escuchando también mi hermana, era un tiro al aire. No era sorpresa si yo un día llamaba diciendo que capaz me paró la policía, que me cedé usando la tarjeta de crédito, o a nivel escolar ni hablar. Por eso Bart para mí es mi alma mater. Para ser sincero, estamos acá usando pseudónimo. Yo ya no me llamo Eric Mucobó, me llamo Alberto Ormedo, no mentira. ¡Combe fulanito! Pero por mi parte empatizo más con el personaje de que es Carl, ¿viste? Mirá, ¿cómo Carl? ¿Cómo Carl? ¿Viste? ¿Se acuerdan de Lenny es el blanco, Carl es el negro, viste? O sea, no soy tan amigable como lo es Lenny, que todos lo quieren a Lenny, que todos piensan en Lenny, viste, a mí me llaman, me mandan un mensaje. ¡No, no, Lenny! Yo puedo estar ahí tirado y dicen, no, Lenny, no, Lenny, yo estoy tirado todavía. Me gusta el personaje porque Carl es mucho de escuchar, es mucho de estar callado, es mucho de tirar la palabra fuerte, directa, ¡Uy! Como lo haría Seca en cualquier momento. ¡Acarlo nuestro operador! ¡Un saludo para Seca! Para aquel operador me va a decir. Y más o menos así, porque me acuerdo del capítulo donde él habla porque una vez dice más de dos palabras y lo manda todo al tacho, le dice, Lenny es muy tonto, Lenny es muy tonto, Moe es muy feo, Barney es muy borracho, y o menos muy flojo, calvo y gordo. Todo mal, todo mal. Por eso no hablo demasiado y rompe la cuarta pared. Sí, es verdad, nos intercepta. Pero bueno, me están informando por acá que mi mejor amiga que nos está escuchando, porque es la fan número uno de los Simpsons que yo conozco, nos acaba de mandar un audio a nuestro WhatsApp. Te pido que nos des play, por favor. Nada, bueno, los Simpsons son una cosa de locos, o sea, todos los días una frase digo de los Simpsons. Y sabiendo que mucha gente sabe las frases, capaz que nunca se pone a pensar lo que a veces transmite, porque yo ahora de grande parece que le presto más atención y veo cada capítulo y digo, no, mirá eso quería decir. Tipo, como que es loquísimo cómo le encontrás diferentes significados a lo largo de la vida, y está buenísimo. Y aparte de las mejores frases que tienen, que son la voz. Gracias, Barbie, por el aguante de siempre. Ahora entiendo por qué Tina y son tan buenas amigas. Pásame tu nombre. No, 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 acá, Barbie, te quieren chabullar todo. No, 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 es mi chiquita, la conozco hace años, pero bueno, sí, coincidimos mucho. Realmente, hay momentos en los que... Nosotros le cuidamos la amiga. No, no sé si puedo usar las palabras que quiero usar en este momento, pero no. Pero no, sí, Barbie es una gran fan de los Simpsons, yo creo que eso también influyó mucho en nuestra amistad, porque teníamos el mismo código, ¿no? Hablamos de la misma forma, los mismos chistes. Así que nada, gracias, Barbie, por el aguante de siempre. Te queremos. Lo que más me encanta a mí es que son atemporales. No importa cuántas veces los veamos, los chistes siguen teniendo la misma gracia que la primera vez. Y eso que no pasa con todas las comedias, por lo general, suelen ir perdiendo su impronta a medida que volvamos a verlas. Pero maravillosamente, este no es el caso. No solamente eso que decís, Mati, sino que a medida que vamos creciendo, como nos dijo Barbie recién en el audio, vamos entendiendo más chistes y más referencias, ¿no? Un chiste capaz más subió de tono. Cuando teníamos 8 o 10 años no los entendemos, y ahora los escuchamos y decimos, ¡Ah, era por acá! Por eso en todos los capítulos, a medida que pasa el tiempo, vamos encontrando mucho más material. Sí, por supuesto. Ahora que vamos a salir un poquito del tema, ¿viste? ¿Ustedes qué les parece nuestro compañero González? ¿Se tiene que quedar? ¿Tiene que volver Bertuzzi? ¿O lo llamamos a KC, que tal vez la próxima? Tiene que volver alguien a leer. Traemos a ver lo que esté por acá, decimos, a ver y para acá, hablemos un ratito, ¿viste? Pero nada, está bien. Está bueno que esté acá nuestro amigo González, que este es fanático de los Simpsons y le encanta. Por eso quiso estar acá. Y Bertuzzi está muy cansado y está muy decepcionado de su participación. Y sobre todo, pero vamos a hablar sobre referencias a nuestro país. Porque, seamos sinceros, muchos de los actores de doblaje y también guionistas participan en esto. Hacen muchas referencias, son realmente de no creer. Y vos decís, ¿cómo es posible que sean tan exactos, no? Claro, son referencias que son de hace años atrás, pero hoy coinciden plenamente con la realidad de nuestro país, sinceramente, con lo que pasa hoy en día. Adelante, nos concentraremos en cuestiones importantes. Cada año, la brecha entre naciones pobres y ricas se hace más grande, pero el FMI insiste en calendarios de pagos de deuda poco realistas. ¿Por qué Estados Unidos debe utilizar 90% de los recursos del mundo? Argentina debe devaluar su moneda para pagar sus deudas. No, es simplemente maravilloso. Cada vez que veo ese capítulo, una hora ya de grande no sabes si reír o llorarte, soy sincera. Pero creo que nos podemos tirar más al llanto de Homero en este caso. Bueno, sí, el sentimiento es completamente mutuo. Ven, ven, ven lo que le digo. ¿Cómo podemos ser tan exactos? Estoy feliz y enojado. Feliz y enojado. Si nos vemos, podemos ver el momento exacto en el que se le rompe el corazón. En este caso, nuestra billetera. Pero hay otro capítulo en el que Springfield logra el récord en obesidad y Homero está feliz por sacarnos el puesto. Yo, te soy sincera, empiezo a creer que los guionistas nos odian un poco. 29.099 kilogramos. Divididos por el número de habitantes, menos cinturones y zapatos. Atención, bienvenidos al libro de récords mundiales Dove. Springfield es la ciudad más obesa del mundo. Para que aprendas, Mariloche. Bueno, sí, puede ser que los guionistas y los actores de doblaje nos odien un poco, pero ya saben, somos enemigos naturales. Como argentinos y brasileños. O argentinos y chilenos. O argentinos y peruanos. O argentinos, otros argentinos. A ver, estos argentinos. Nos arruinaron la Argentina. Bueno, sí, pero el creador de los Simpsons está casado hace varios años con una argentina con quien tiene un hijo. Él realmente ama a nuestro país. Él ama a todos. Él nos ama a todos. No, no nos ama a todos. A Eric no lo ama. Y sinceramente, nosotros, ¿cómo no vamos a amarlo si nos dio joyitas como alguien tiene cambio de un botón? Que podría llegar a decirte que es mi hermana más grande, que no me está escuchando, así que puedo tirarle ese shout-out. O mi favorita, la puerca está en la posibilidad. Cuidado, Marge. Un gato. La mía es, a la grande le puse cuca. Y esta frase es fantástica, porque esta frase la podés usar en todo momento. Y zafá. Y esto lo repetían en dos capítulos distintos, que es, es mi primer día. Mi excusa para todos los días. Es mi primer día. Bueno, yo tengo otra que... Bueno, para mí también funciona igual que la de Eric, porque la podés usar en cualquier... Están hablando de política, meten cualquier cosa. Vos agarrás, decís, y me refiero ahí abajo. La conversación gira, pero para cualquier lado. Y está genial, porque desarticulas cualquier pelea. Total. Ah, mirá. Y a vos que nos estás escuchando, ¿cuál es tu frase favorita de esta colorida familia? 99 mensajes telefónicos graciosos. Hola, soy Humberto Vélez. Venga el mensaje. Venga el mensaje. No, qué feo. Escogeré uno. Habla, que no beba. Y el diablo me hizo perder su llamada. Así que ahí está el pitido. Ahí está el pitido. Ja, ja, ja. Su mensaje. Titi, 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 titi. Hola, yo soy Toti, y mi frase favorita de los Simpsons es... No sabes cómo es eso, March. Yo soy el que va ahí a romperse el alma, y no estoy fuera de lugar. Tú estás fuera de lugar. Todo el maldito sistema está fuera de lugar. Quieres la verdad, tú no puedes manejar la verdad. Porque cuando se levanta la mano para tocar la cara de lo que fue tu mejor amigo, y es un montón de basura, uno no sabe qué hacer. Olvídalo, March. Esto es el barrio chino. Hijo, si realmente quieres ser con esta vida, tienes que luchar por ello. Ahora silencio. Van a anunciar los números de la lotería. Hicimos 20 audios, y ese fue el mejor. Hola, ¿cómo están? Bueno, a mí, por ejemplo, siempre, siempre, para cualquier cosa, digo, ay, esta grasa no se quita. No sé, ya sea para cuando lavo los platos, o para cualquier boludez, le hago el, ay, no se quita. Después de la señal. Ay, no, me encantaría seguir escuchando más audio. Ay, hay tantas frases, cuántos momentos icónicos. Pero si seguimos así todo el programa, sería infumable, ¿no? Sería interminable. Sí, queremos aprovechar y mandarle un saludo, bueno, a mi hermana, la del audio del barrio chino, a los audios, si nos fue la mejor toma, amigos de Eric, y al famoso, esta grasa no se quita, de amigo de Mati. Mi saludo a mi amigo, el otro, Maxi, que mandó el audio de 20 audios, este fue el mejor. O sea, se lo debo, pero a montón. Es lo primero que mal le sale. Sí, que mal, literalmente me mandó tres audios, ¿viste? Yo le dije, manténle más de risa de fondo, porque parecía muy formal, ¿no? Tendríamos que estar 24 o 7 sin levantarnos, ya que los Simpsons cuentan con nada más y nada menos. Escuchen esto, 33 temporadas, papá. Creer o reventar en la numerología, el 33, es un número sagrado, mejor conocido como un número maestro. Claro, igual, yo me quedé pensando, ¿te imaginas estar viendo 24 o 7 de los Simpsons? Sí, sí, venga líquido, sí, sí, tranqui, tranqui. Señor Matías, usted es diabólico. Aunque, recordemos que la casa, más allá de lo que digan, de que antes fue Fox, o de que ya no es más Fox, no mencionemos más el canal, porque no existe, antes de Fox era, sí o sí, Telefe, papá. Telefe era la cuna de los Simpsons y hoy en día se sigue viendo hasta los sábados. Exactamente. Igual no quiero estar en modo chivo hoy, pero ahora es posible con la suscripción a Star Plus, que tiene todas las temporadas, lo pueden ver ahí sin ningún tipo de interrupción. ¿No tiene azúcar por aquí? ¿Azúcar? Claro. Ahí tienes, solo que no está en paquetes. ¿Quieres crema? No. Me encantaría, podríamos extender esto un poco más, ¿no? Qué bueno, recuerdo que tenemos de los Simpsons una locura, pero fenomenal, ¿no? Los amo. No, no puedo vivir sin ellos, estoy sincera. Ay, por favor. Qué exagerada, hija. No, es que cualquier frase, por ejemplo, yo cuando llego a mi casa con mi hermana, con Tuti, que la estábamos escuchando, es llegar y decirle a mi mamá, hola, madrecita. Es simplemente icónico y lo mejor de todo, como estábamos diciendo, es completamente atemporal. O sea, mi sobrino que tiene 10 años ya va empezando a entender algunas referencias. Nosotros con, bueno, yo con 18 años recién cumplidos. A ver, identificación, por favor. Porque estoy muy joven, pero no, eso es lo mejor, que en cualquier momento de la vida los podemos estar escuchando, nos divertimos. Y aparte, no importa cuántas veces veamos y escuchamos el mismo chiste, sigue causando gracia como la primera vez. Y eso no es sencillo que pase. Claro, es fantástico. No solamente eso, sino cómo lo convertimos en algo nacional. Porque si pasa cualquier cosa que pase en Argentina, vas a Twitter y hay memes de los Simpsons. Obvio. Entonces, uno dice, ¿lo hacen para nosotros? Y la verdad es que sí, pero reflejamos directamente, todos nosotros lo reflejamos en los Simpsons y en Twitter. En Twitter, sobre todo en Twitter. Sobre todo en Twitter. Sin duda, también hay que tomar en cuenta que los que hacen doblaje en México, se tomaban mucho las libertades creativas en cuanto a decir ciertas frases que hoy en día también estarían muy sujetos a video original y que muchas veces teníamos los chistes en Latinoamérica, ¿no? Por ejemplo, Bariloche, por ejemplo, tal vez Luis Miguel, mencionarlo, ¿viste? Serían como puntos palos que tal vez mencionan a un cantante de jazz que conocen allá y acá no. Pero acá nos resultaba más conocido, por ejemplo, por ejemplo, no, cuando dice Burns, ¿viste? Libera al robot de Lorenzo Lama, ¿viste? Señor, manda a matar a los Rolling Stones. Y acá, por ejemplo, Lorenzo Lama era muy conocido porque acá teníamos mucho lo que eran las series de Norteamérica que pasaban acá en todos los canales de televisión. Ejemplo, Renegado, que era una serie que también en un capítulo de Traes las risas parodian los Simpsons, ¿no? Cuando Bart Simpson toma el papel de Lorenzo Lama, el Renegado, ¿no? Y lo conocíamos mucho porque también en CQC le habían hecho una nota a la vez que, no sé si se acuerdan, cuando le doblaron, cuando quien lo quería entrevistar sacó una tijera y lo agarraron en los guardias de seguridad, casi lo que lo iban a matar. Un argentino lo dice, pero nosotros conocíamos personajes como Lorenzo Lama y en Latinoamérica, ¿viste? Se usaba mucho esa libertad creativa en cuanto al doblaje, ¿no? Cosa que ahora está muy limitada y muchos de estos actores se sienten limitados también por eso. Pero no dejan de ser icónico a la frase, no dejan de ser icónico a las situaciones. El doblaje que tenemos, yo soy muy partidaria de ver todo en el idioma original, con los subtítulos. Bueno, con Barbie me pasa mucho que ella deteste ir a ver películas al cine conmigo porque yo las veo en su idioma original con subtítulos y ella dice que no puede ver la película y no puede leer al mismo tiempo, pero bueno. Pero puntualmente en Los Simpsons el doblaje que tiene simplemente es maravilloso y claramente los chistes no serían los mismos. No tendrían sentido, o sea, simplemente fluye, fluimos con ellos. Es, vuelvo a hacer hincapié, es mastermind de la comedia. No soy de aquí ni soy de allá. No tengo edad. Eso no puede ser nunca. No, no. En este sentido el doblaje jamás va a poder superar el doblaje latinoamericano. Con su collega colorada. Qué linda, linda, linda. Lo amo, lo amo. Y aparte que tiene muy buenos valores. Por ejemplo, la relación que tiene Bart con Lisa, que se odian por momentos y a la vez se aman profundamente, yo creo que es lo mejor que nos podemos llevar de Los Simpsons, no solamente en Bart y Lisa, sino en Mary March, que a pesar de todos los problemas que tienen, siempre le buscan la solución y siempre están positivos y es lo que tratamos de hacer con este maravilloso programa que me parece que ya está llegando al fin. Sí, está llegando a su fin este maravilloso programa, pero nos volvemos a ver en 24 horas. Bueno, tal vez sean 12. Otra referencia para mí a la policía argentina. Ten cuidado donde te metes, chenita. Igual, igual, no queremos ilusionarnos, volveremos el viernes que viene, pero comprendan que no puedo hablar sin hacer referencias sinsonianas. No, bueno, entonces tenemos una semana para reencontrarnos. Para ser exactos, en 168 horas, 1 minuto, ascensión derecha, 14 grados, declinación, 22 minutos, hay cuerpos. ¡Oh, me parece perfecto! Y como siempre, prometemos traerles un programa impecable. Gracias, Tina, por acompañarnos siempre con tus ocurrencias. Por favor, un placer. Un placer. Y Mati González, Mati III, como quieran llamarle, vamos a hacer una encuesta. ¿Qué quieren, Mati III o Mati González? Es verdad, entren a seguir la encuesta para ver cómo me llamo yo a partir de mañana. Por participar en este programa, fue un placer tenerte acá, ¿eh? ¿Cómo podemos darte las gracias? Legalízala. ¿Qué cosa? Esperamos verte más seguido por acá, Mati. No queremos que nos cancelen. Pero bueno, gracias por escucharnos y gracias a estos dos partners in crime increíbles. Y a ustedes, esperamos cruzarnos nuevamente con esta hermosa locura y dejar que nos ilumine con esta luz de nostalgia. Muy buena semana para todos nuestros oyentes queridos. Y a los que no, que chupen limón. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!